¡Suscríbete al canal! La pasó por el otro costado para Gómez, Valentín Gómez, jugando con Fabián González. Fabián la tiene, desde atrás asoma Kevin Fernández, otra vez con Coronado. Aquí puede ser, ¡Coronado! ¡Aquí está! ¡Golazo! ¡Golazo! Quinta edición de la Copa Internacional, mitad del mundo, el juego para Gómez. ¡Golazo! 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 Gracias. 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 Para sumar minutos Marcioletas. Viene buscando a Bustos. Pronto nos metemos a la parte cúlmine de este partido. Sube, sube, y subió Víctor Campos. Supa,upa centro. Gol. Ábalos que no puede. Felipe. Y la hacen bien. Juega González por la banda. Lucas Sosa. Gana línea de fondo. El centro arriba para Caraglio. Es difícil poder analizar lo que es la parte delantera. en este caso de Caraglio con Parada de Paul con Altamirano pero han tenido la posibilidad de poder hacer algo diferente Vera quizás tendría la posición de destacarle igual Parada González Carada que hubiera cortado las uñas no llega no, 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 pero espectacular nada que eso y la tapada de partidos 44 minutos, ojo el espacio que tiene aquí González a la carga San Luis al centro de González que llegan aquí acá está Cornejo jugando con Fabián González la pide Sosa, prefirió la personal atención, ojito, centro al área, cabezazo defensivo Dilan Rojas para evitar problemas de la gente, las gradas jugando salir en el fondo Cornejo, una maniobra de González la pide Sosa, González que sigue que insiste como es la última Barre no llegó si lo hizo Cedric Vega aprieta, aprieta Vega se invita al área centro Lidán no podía Sepúlveda quiere sacar remoya equipo Canario se calmó el partido y acá está Sepúlveda quiere pasar pasa y pasó peligro el centro podía anticipar Sebastián Parada y acá está Sepúlveda mete toda la habilidad con González de túnel para Sepúlveda pelota al área sale el portero Castillo y acá está Sepúlveda aprieta aprieta, aprieta San Luis corriendo por el área quiere Rivero saca luna Sebastián Parada González para el Siva y aprieta 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 Sebastián Parada pelido se va a meter al área Sebastián mete bicicleta en carona un poquito más de Quilir es un equipo más corto tocando Bustos acá aguanta la pelota Caraglio Vera Vera para González González para Sebastián esta es Parada ataca a San Luis de Quillota va a venir al centro de Enriques Balón Canario el centro que quiere profundizar saca al centro González no aparece nadie sí estaba ahí siempre peligrando Jean Paul Pineda pero no la pudo tener intenta Parada el fútbol de Hermosábal alguna modificación en el entretiempo de cara al segundo y si lo dice Luis Marín es cierto cuatro minutos entonces tenemos agregado cuando viene con todo el conjunto Canario atención con Susa y en el centro le pegaba al arco López la taja vamos a tener el tiro de esquina juega González acá buscando jugada preparada gol gol del goleador Canario el ascenso Edson 1 a 0 ganas a Luis que grabación de González una pelota que pilla muy mal parado a Reconeta un buen tiro libre en favor de San Luis ahora va la zurda de Lagos la prepararon Lagos para el segundo no, 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 no no